¿Pero qué rayos soy? ¿Soy qué? ¡Dios mío! ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? No sé, dime tú ¡No sé! Estoy en la base, no sé qué soy ¡Eres un yunque! ¡Soy un yunque! ¡Eres un yunque! ¡Y tú eres obsidiana! ¡Soy obsidiana! ¿No soy un bambón de hendero? ¡No! ¡Eres obsidiana! ¡Vamos a subir a la escalera! ¡Dios mío! Yo me voy a poner aquí Al lado de los hornos Porque qué mejor lugar Para tener un yunque ¡Un yunque que esconderse al lado de los hornos! ¡Exacto! Y como yo soy un... ¡Copra de hendero! ¿Qué te quiero? Si me vieras, pareciera que tuviera ¡No! ¡No! ¡Se mató! ¿Ahora soy un cazador? ¡No! 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 ¡Me toca mi venganza! ¡A mí casi me matan! ¡Vamos! ¡Toca a mí ser el cazador! ¿Por qué me temo por ser yunque? ¡Es lo más chimbo de todo! Eres un yunque de favorito por la vida Eres un yunque que morirá a mí A mi mano ¿A lograste escaparte? Sí Si me vieras, te me darías de la risa Parece a la que tuviera un cintillo ¡Estúpido! ¡Te odio! Dios mío, ¿qué soy? ¿Qué soy ahora? ¿Qué soy ahora? ¡Soy un cofre de ender! ¡Dios mío! No me digas lo que eres Muy tarde Me toca asesinarte ¡Qué chido! Soy un cazador Man, esa baldosa es la baldosa más normal que voy a ver en mi vida Lo que me da rabia es que aquí no se puede ver Si estás bien puesto o no Sí, tú nunca entiendes Me toca ¡Qué boleta eres! No sé a quién maté Maté a Ivánx Ivánx ¿Quién me pegó? ¿Quién me pegó? ¿Qué es ahí? Aquí está Ivánx Igual No No Maldito Era un trozo auxiliana Ahora soy un cazador Cazador, cazador A ver Que chimbos, coño Y que nada, este tipo está súper boleta Pero no Está ahí realmente Aquí no hay nada extraño ya A ver ¿Qué pasa, Rob? ¿Los ojos? Nada, todo bien Estoy buscando gente Yo también Felicido a la familia, ¿todo bien? Sí, vale, por ahí está el niño pasando hambre ¿Quién lo manda a no hacerle caso al papá? Ah, se metió con que no tenía Ya cuando te metes con el papá Ya esos son Fuerzas Fuerzas de la mafia Man, o sea ¿Dónde está el...? El barterbol Dios mío Yo no consigo ¿Tú consigues a alguien? Yo no consigo a nadie Porque a mí me tiene que tocar lo más Lo más chimbo O sea No podía ser un pedazo de madera Una cosa difícil de conseguir No Tiene que ser un bloque de obsidiana Que aquí no hay ningún lugar Como obsidiana ¿Cuánto queda? Queda 60 segundos Y quedan muchos escondidos Yo creo que estuvieran jugando parkour Andar jugando también O, discúlpate Y... Quedan tres escondidos O sea Esto es jugar el escondite Extremo Ya vi uno Sí Mátalo Ya lo maté Coño Puedo matar esta baldosa algún día Bien Viejo Bien Ya lo maté Queda un escondido Sí Yo maté uno ahorita Yo también La baldosa más boleta del mundo Yo vi un yunque O sea Había un montón de tierra y piedra Y tuvo que ponerse un yunque ahí Man Uno que se disfrazó de baldosa Y yo me estaba casando Ya Ya Perdimos 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 Gracias.